¿Qué tipos de triángulos hay según sus ángulos? Te lo explico en un minuto. Recordemos que un triángulo es un polígono con tres lados, ya sean iguales o diferentes. De ello depende la clasificación entre triángulos equiláteros, escalenos o isósceles. Pero como en toda figura geométrica regular o irregular, en ese punto donde se unen dos rectas llamado vértice, se forma un ángulo. Y en los triángulos existen algunas propiedades curiosas con respecto a estos. La primera es que, no importando el tipo de triángulo, sus ángulos internos siempre van a sumar 180 grados. A partir de aquí, los triángulos se clasifican en tres tipos según sus ángulos. Los triángulos acutángulos son aquellos cuyos ángulos miden todos menos de 90 grados. Los triángulos obtusángulos tienen un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. Mientras los triángulos rectángulos tienen esta forma, y es que se caracterizan por tener siempre un ángulo recto, es decir, un ángulo a 90 grados. Este es el tipo de triángulo donde se aplica el teorema de Pitágoras. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.